¡Aquí está! Soy Luis, princesa Montería, el de mi patrón. ¡Miroy! ¡Pero no hay tiempo! ¡Piato de mi hermano, príncipe Alexander! ¡Con mi patrón de la y palazando! ¡No creo que apaga lo que le hagan aquí de invitados! ¡Bueno! ¡Pero no sé de vez! ¡Pringo en dos! ¡Oigan! ¡Apraros! ¡Tenemos a parar! ¡Claro! ¡Un momento! ¡Tenemos pronto! ¡Pero no cree que ganar! ¡Pero los piratas no siempre a jugar así! ¡Pero no cree que todos siempre a jugar así! ¡Pero no cree que todos siempre a jugar así! ¡Tal mismo! ¡Pero todos a pesaros! ¡¿Qué pasa, Sando?! ¡Pero apresámoslos! ¡Héroes! ¡Pero ahora ahí tenemos pelotas! ¡Pero no creo que vencer! ¡No creo que pasará! ¡Pero, pero mira! ¡Qué pasa de vez ahora! ¡Gracias!